El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se mostró complacido por el traslado de los 180 cubanos desde su país a México, calificando la operación piloto como impecable. El mandatario costarricense, en declaraciones a la prensa gráfica en Ciudad de Guatemala, dijo que la región deberá afinar mecanismos en una reunión técnica para continuar con el proceso que permita salir a los aproximadamente 7.000 cubanos que todavía permanecen en territorio costarricense. Estoy sumamente satisfecho y quiero aprovechar para agradecer a todos los gobiernos que han hecho posible que el tránsito de estos primeros 180 migrantes se haya concluido con tanto éxito en tiempo y siguiendo una metodología impecable en su ejecución. El gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, el gobierno de México invirtieron ingentes esfuerzos en lograr que este proceso se completara, se concluyera y bueno, ahora vendrá la oportunidad para evaluarlo el próximo jueves en una reunión técnica aquí en Guatemala, que esperamos del banderazo de salida ya al tránsito de todos los demás migrantes que todavía están en nuestro territorio. El tema de los cubanos fue abordado esta mañana en una reunión de los presidentes y cancilleres de Centroamérica con el mandatario electo de Guatemala, Jimmy Morales, que será juramentado esta tarde como presidente constitucional de Guatemala. El presidente Solís dijo que el compromiso de Morales fue que continuará apoyando para que se resuelva la crisis migratoria en la frontera costarricense. Con imágenes de Samuel Doño, informó desde Guatemala para la prensagrafica.com, Oscar Díaz.